Ahora, este es el buzo GAP tradicional, con su logo imponente, pero muy casual. Es suavecito, ideal para este otoño y el invierno. Y en Colombia, ya saben, en Bogotá, Medellín, en donde quiera, se lo pueden poner. Es ideal para salir o para estar en la casa. Este color, por ejemplo, a mí me fascina, que soy tan blanca. El azul es un azul vivo, pero muy moderno. Y también los tengo en este color. Es un verde, ¿sí ven? Lindos, casuales y muy suavecitos. Ideal para toda ocasión. Bueno, seguimos con mi armario y mi colección. Ya les muestro TOMI, que es un estilo clásico, pero muy cool.